estimados buenas tardes soy maxi hoy quería mostrarles lo que voy a hacer ahora con una siguiente playlist le voy a llevar una playlist avanzada que va a tener un nivel 1 digamos de cada componente hemos visto un montón de componentes yo diría casi todos ahora vienen van a venir pequeños componentes sueltos que hacen determinadas cosas por ejemplo resistencia ldr recuerdan la resistencia que explique que la resistencia limita la corriente bueno hay resistencias que tienen una forma así que se ve la resistencia así y es un circulito que se llama resistencia ldr que tengo por aquí hay un montón de esos componentes para demostrar bueno y voy a ampliar de cada componente de resistencias primero vamos a ver cómo practicarla cómo hacer la ley de ohm y demás pero no los voy a aburrir con la matemática lenta del resto y por el resolver no les va a mostrar cómo utilizar el electro drop electro doc u otra aplicación para ser rápido porque uno a veces se tiene una resistencia acá y acá tiene un led y de cuando la resistencia y bueno se pone a hacer cuentas es bastante fácil a veces la hace memoria pero cuántos watts dc para resistencia bueno todo tipo de cosas hay programas que solamente colocando el voltaje que entra 12 volt y de cuánto es el led un led rojo que es de 1.8 vol ya automáticamente te dice que resistencia de que batiaje o tamaño entonces no nos compliquemos de acuerdo poco tenemos capacitores vamos a calcular por ejemplo esto son las frecuencias el corte para que los cortes pues veremos para que es un corte de frecuencia acá ponemos 20 hertz después veremos que ejercer todo eso lo vamos a ver viendo en cada componente de hacer una playlist pequeña por cada uno de los componentes por separado y vamos a entender cómo funcionan más avanzado o sea siguiente nivel obviamente también en paralelo voy a hacer otra playlist donde voy a explicar cómo hacer un circuito digamos cuando tenemos acá una resistencia acá tenemos un capacitor acá conectado no sé otra resistencia acá una pila por decir algo no cualquier cosa esto ama a tierra esto en realidad todo este tipo de cosas son simples esto es un nodo este es otro de aplicar qué significa un nodo cómo calcularlo pero sin aburrir o sea sin mucha matemática ley ley de kirchhoff maya porque actualmente esas cosas es muy interesante saberlas yo la voy a explicar pero no es para que estén todo el día practicando y haciéndolo de memoria a ver no hay un programa que te lo hace o sea todo el mundo tiene un móvil en la mano no no podemos negarlo un teléfono celular o móvil y cualquiera puede bajar un programa gratuito que simplemente te hace los cálculos por vos y ya está no tenemos que andar haciendo tanta matemática lo de unos locos después vamos a estos pequeños módulos que son arduino de cómo manejarlos vamos a esto es una un sensor un piro sensor por ejemplo esto es un detector de proximidad a través de cercanía después les aplicar cómo funciona acá hay un módulo de wifi bluetooth perdón esto es un lector de memorias hay un montón de módulos pequeñitos tengo 100 y les aplicar cada uno que hace pero en otro curso en otra playlist digamos pero vamos a poquito ahora la playlist avanzada vamos a ver todos los componentes de vuelta como ya sabemos que la resistencia era así y acá achicaba algo y volvía a agrandarse después ya entonces se acaba el agua venía con fuerza por acá perdía calor o perdía presión digamos y acá venía más holgada eso es simplemente aprieta más o aprieta menos cuanto más ohmios tiene más va a apretar esto es bastante simple ahora que entendieron cómo funciona las voy a empezar a explicarles cómo calcularla que es un divisor resistivo que cuando colocamos dos de esta manera que voltaje acá que voltaje acá y cual va acá y demás cosas va a ser muy divertido al estar avanzado uno ya va a entender ya cómo funciona el componente por lo va a tener en la mente porque al relacionarlo con el agua uno digamos que sabe cómo funciona porque la ver electricidad o corriente voltaje tensiones como que todo es mi imaginario hay que medirlo con testes de más pero si uno se lo imagina con cañerías agua es mucho más llevadero que lo que vamos a hacer ahora y ahora empezamos con esta play leves avanzada y también voy a hacer otra del playlist porque ya muchos ya tienen resistencias capacitores ya saben qué es y quieren armar algo bueno no vamos a armar una resistencia vamos a poner la ley de ovni un montón de cuentas no vamos a una resistencia un led vamos a medir lo cual voltaje cae y demás lo vamos a hacer en la práctica o sea voy a hacer una ley una playlist que es que es simulación van a ver una playlist que va a decir simulación que eso lo que voy a hacer es tomar dos resistencias en este punto a que a medir que voltaje acá actúa la tierra acá hay 20 volt cuánto hay acá lo vamos a ver el simulador o sea hay un cálculo para hacer pero que el simulador lo haga después acá le ponemos una carga pesada de 10 son y vemos cuando cuánto disipa esta resistencia cuánto está trabajando yo por la carga pasa a ser de 10.000 oms o sea nada y cuánto cuánto va a disipar de calor y vamos a entender qué resistencia va porque hay resistencias chiquititas porque resistencia pequeñitas como esta que está acá por ejemplo y porque estas son más chiquitas todavía hay infinidad de de ellas y ese es uno dice porque tiene dos tamaños y es lo mismo tiene 2,2 kilómetros no después van a ver por qué eso es lo que quiero ver interesante eso va a ser la simulación después hay otra la playlist que llama e así eida esto es un programa gratuito freeware o gratis en la nube o sea que simplemente colocan una web y entran no tienen más ciencia un programa que nos permite a hacer parte de simulación no muy avanzada pero las hace y nos permite crear nuestro propio pcb mañana queremos diseñar un pcb como éste este lo diseñé yo que parece un protector de altavoces o de bocinas después veremos qué es un protector y cómo se usa qué relé exponer todo de hecho que cometí un error me equivoqué el transistor lo puse al revés o sea son cosas que nos puede pasar pero todo esto vamos a resolver con easy eidá vamos a hacer una plaqueta como ésta y después lo más interesante lo que todos están esperando el taller el taller o la voz o la boca me digo yo laboratorio les voy a hacer una play list donde ponemos el taller cómo armarlo pero a lo simple no un bruto taller con doscientos osciloscopios y todos testes de precisión y multímetros no no algo simple que podemos hacer para divertirnos en casa o sea la idea es divertirse en casa no ponerse a hacer algo muy profesional porque no estarían caminando una play list avanzada sino que en ingenieros estarían designando no vamos a hacer algo simple después voy a dividirlo una play list se llama la amplificación que ese es mi fuerte el audio a mí me gusta mucho la amplificación el sonido los altavoces los parlantes voy a hacer una play list también de altavoces cómo dividir sus frecuencias pero de a poquito de a poquito primero voy a hacer la de simulación y la del taller y ya ahí empezamos a ver componentes cómo unirlos qué hacer con ellos cómo divertirnos con ellos cómo hacer experimentos y principalmente en el taller qué comprar cómo empezar qué tener ya lo van a ver ya vamos a empezar bueno y les invito a seguir con la play list que ahora los componentes básicos estos vidente y nueve 30 vídeos que vimos anterior ya vimos todos salama yo diría que el 95% pues vienen pequeñas cosas como relés de estado sólido y otras cosas que vamos a ver las vamos a aplicar las vamos a ir nos vamos a divertir con eso pero no no necesitan hacer un vídeo de ese componente en exclusivo en el listado de electrónica sino que voy a hacer una play list donde es donde hay componentes especiales como este cuando veamos arduino y demás lo vamos a ver pero eso es muy divertido nos vamos a entretener mucho así que bueno les invito a mirar la playlist del taller que ya mismo la voy a empezar para que uno pueda ver al menos que empezar ya saben todos los componentes y ahora quiero unirlos quiero hacer algo quiero que un led prenda y apague quiero que tocar un botón y que encienda una lámpara ya lo vamos a ver todo se arregla todo se puede y todos es para divertirnos les agradezco mucho y me dejan un like me encantaría así podemos juntar más y si se suscriben mejor todavía así cuando llegamos cuanto más se suscriben más gente nos mira y mi intención es que todo el mundo se lleve el conocimiento no me interesa andar ganando dinero con youtube ni todo eso si hay una donación o youtube me da el dinero lo voy a invertir en el taller van a ver que cuando tenga los suscriptores o alguien me done algo voy a decir miren lo que compré un transformador vamos a hacer experimento con él porque yo tengo mi trabajo y esto lo hago por divertimento sinceramente esto es un divertimento no me dedico exclusivamente esto tengo mi trabajo para vivir con mi familia y demás esto es un divertimento por eso lo quiero enseñar porque me divierte mucho el audio me gusta mucho la disfrutar de la música con calidad y les voy a enseñar todo cómo hacerlo pero desde cero no no van a entrar en internet buscar un amplificador comprarlo o bajarlo y hacer el circuito y ya no lo van a diseñar a ustedes sea cada uno de nosotros lo va a diseñar como le guste como tiene que ser amplificadores y demás cosas vamos a ir aquí viendo plaquetas variadas les agradezco mucho por escuchar y nos vemos muchas gracias